qué gordito qué pasa no opino buenos días y ahora sí sabes hacer otra vez sabes hacer p es que ya no pasa nada ya no tienes tanto miedo a ver mira pasa nada y que si no avanzamos ay dios de verdad qué ya te vas y bueno venga las burracas qué pasa qué pasa contigo qué haces hoy te venía a ver a tu banquito otra vez venga, tira para arriba venga, arriba, casa, vale voy para allá venga 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 claro, ¿dónde estabas? un poquito de agua mucho calor venga mira no pasa nada pero bueno aquí sí, mala la burraca mala ¿a que sí, es Robin? mala mírala ¿ya? ¿ya te vas? ¿qué pasa? a ver ¿nos saludas? vamos a ver si comemos mira 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 vamos a comer primero no pasa nada mira pero no cojas esto ahora vamos a comer primero anda tú déjalo aquí déjala ahí anda venga vamos a comer ven ven a ver venga dejar el pelo ahí es que eres muy cabezón con el comedero macho eres muy muy cabezón con el comedero cogeo pelusillas ven cógete el pelillo a ver cómo lo enganchas venga sale see you luego te veo venga a ver ¿qué pasa? y mi beso y mi beso ¿eh? oyo oyo tenía que llevar eso ¿por qué quieres ya? ¿seguro? momencie ¿weñito? ¿ya te quieres ir? ¿eh? ¿ya te quieres ir? ¿ne quieres el baño? ¿seguro? venga bueno bueno pues venga te haz un beso venga no pasa nada pues si es la posibilidad hay que quederle mañana y y lo vas a tirar es que y eso digo yo y ay 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 bueno ¿Qué pasa? ¿Has venido otra vez con Luisito? ¿Eh, Robín? Mi beso, mi beso. Luisito. Y ahí será Román. No, no, no es Román. Uy, Luisito. ¿Qué va? ¿Le vas a hacer algo? ¿Qué le vas a hacer? ¿Le vas a decir algo a Luisito o qué? A ver, venga, a ver qué le dices. A ver qué le dices. No le dices nada. No venís juntos. ¿Dónde está Robín, Luisito? ¿Eh? ¿Dónde está Robín? La hurraca. Pero bueno, qué susto me has dado. ¿Por dónde has llegado tú? ¿Eh? Y mira, y Luisito ahí. ¿Tienes, Ed? ¿Eh? ¿Eh? No lo dejas. Venga, vente pa'ca, Robin, ven pa'ca, ven, venga, que quieres pelo, mira, no quieres comer, venga, cógetlo, ahí te dejo el pelillo, venga, pues ten cuidado, eh, vas a venir luego entonces. ¿Vas a venir luego o no? Bueno.